Me paso las noches Me refiero si tú no estás junto a mí Celoso perdido porque no he tenido nunca a nadie como tú Muy celoso estoy Regresa pronto, vuelve vida mía Si me faltara yo no sé qué haría Regresa pronto, vuelve mi vida Muy celoso estoy Regresa pronto, vuelve vida mía Si me faltara yo no sé qué haría Regresa pronto, vuelve mi amor Me paso las noches, me paso los días Solo pensando en tu amor Pensando que hay otro que pueda quererte Y que me gane tu amor Me mata los celos, la muerte me quiero Si tú no estás junto a mí Celoso perdido porque no he tenido nunca a nadie como tú Muy celoso estoy Regresa pronto, vuelve vida mía Si me faltara yo no sé qué haría Regresa pronto, vuelve mi vida Muy celoso estoy Regresa pronto, vuelve vida mía Si me faltara yo no sé qué haría Regresa pronto, vuelve mi amor Muy celoso estoy Muy celoso estoy Regresa pronto, vuelve vida mía Si me faltara yo no sé qué haría Regresa pronto, vuelve mi vida Muy celoso estoy Regresa pronto, vuelve vida mía Si me faltara yo no sé qué haría Regresa pronto, vuelve mi amor Muy celoso estoy Regresa pronto, vuelve vida mía Si me faltara yo no sé qué haría Regresa pronto, vuelve virus me Tiro Que ya hay Seguro Tiro 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 Tiro